Un borracho ¿Eh? ¿Qué hace un chicle? Un borracho, llega muy borracho a la casa, muy borracho y dice, abrime, negra, abrime la puerta 4 de la mañana No, no te abro porque venís borracho Abrime, mi vida, abrime la puerta, por favor No te abro, borracho, andá a dormir a los de tus amigos Abrime que traigo una flor para la mujer más linda del mundo Y la conmueve La mujer le abre la puerta y dice Desgraciado, ¿dónde está la flor? Y la mujer más linda del mundo Hablando de calle, parada colectiva Viene un señor y le dice al otro Bueno señor, ¿hace mucho que es pera? No, yo no soy pera Un torero español que desgraciadamente en una corrida de toros pierde un testículo se casa con una piba argentina Pero la piba argentina le había hecho una trampita le había dicho que era virgen Llegada la noche de bodas En el momento de consumar el acto Ahí el torero se da cuenta del engaño de la piba argentina Y salta al hilo, lo hago Le dice, oye mujer que me has engañado Tú me dijiste que eras virgen Bueno, sin ir más lejos Le dice la piba, a vos te falta un huevo y yo no te digo nada Bueno, pues que lo mío ha sido en una cogida Ay, lo mío, ¿qué te cree que fue un ladrillazo? Gallego Ford, la repugna madre que te parió La piba de tu tía, la más gorda que usa una oveja de tampo Están dos nenes jugando en la vereda, ¿no? Y uno le dice al otro ¿Vos sabés andar en triciclo? No, no sabo, le dice el otro nene No, no se dice no sabo, le dice el otro Se dice no sepo Y la vecina que estaba barriendo al lado Escuchó la conversación de los nenes y se arrima Y dice, chicos, ¿les puedo explicar algo? Sí, ¿cómo no, señora vecina? No se dice no sepo Y no se dice no sabo Ah, ¿y cómo se dice? Se dice no sé Y si no sabés para qué mierda te metés, vieja Y la repugna madre que te parió Que abuela a todas tus vecinas Que se juntan a jugar a la canasta En vez de estar afectándose la peluda que tiene Maltojito por atrás Basta A mí no me hace O sea, no me podés decir una cosa así ¿Me podés decir uno que no sea tan fuerte, así, tan agresivo? Este es para pensar Este es bueno A ver, ¿cómo va? Dejo un mensaje El Congreso de Mujeres que se juntan Para cambiarle el nombre al miembro masculino Y deciden ponerle Bill Gates de ahora en adelante Bill Gates ¿Por qué es asquerosamente rico el hijo de puta? ¡No! Asquerosamente rico el pete Yo no puedo creer ¿Por qué le dan ideas? La chota No, no, no Yo no puedo creer lo que me está pasando ahora Evidentemente te está cargando ¿Es un chiste? ¿Es un chiste?